¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Abrazos bien grandes! ¡Se les quiere y de gratis! ¡Qué bacano! ¡Qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes! Canal de Jorge Bermúdez en la parche del fútbol. Y bienvenidos al mundo de Pechombia. Welcome to Pechombian's World. Aquí en este video lo vas a descubrir, mamita querida. Sí, el decálogo que hace al fútbol colombiano perdedor. El ADN de Pechombia. Mucha gente habla, ¿no? Que el fútbol pechombiano. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué se da eso? ¿Cuál es su génesis? ¿Cuál es su origen? Videazo. Imperdible. Para que usted lo comparta con Reymundo y todo el mundo. Y lo haga viral. El decálogo que hace perdedor al fútbol colombiano. Por eso les digo, welcome to Pechombian's World. Mamita querida. Ahí para meterle en inglés, ¿no? Like si a usted le gusta esta vaina. Si no le gusta esta vaina, dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Opinen que los queremos leer a todos ahí en la caja de los comentarios. Y, ojo, advierto. Esto es tan fuerte como honesto y genuino. Y entiendo que puede herir muchísimas susceptibilidades. Pero también entiendo que es menester. También entiendo que es menester. Bien. Por eso, like si le gusta esta vaina. Si no le gusta esta vaina, dislike. Si comparte, like. Si se le da la gana, muchísimas gracias por el like. Si no comparte. Y si no se le da la gana de dar un like. Y quiere meter un dislike. Hágale. No hay ningún problema. Nosotros no nos enojamos. Lo importante es que opine usted. A ver. De pronto a mí se me quedan cosas. Hay que agregarle esto. Hay que meterle esto. Bueno. Para eso está la caja de los comentarios. O en esto no. En esto usted no tiene razón, Bermúdez. Así no es el fútbol de Colombia. Bueno. Listo. Está bien. Vale. 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 Lo importante es interactuar. Lo importante es confrontar ideas. Y para eso está el chat de los comentarios. Y la caja de los comentarios. Para que ustedes opinen a favor, en contra. En fin. Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Y suscríbase a este canal. Este es el canal número uno del fútbol de Colombia. Estamos aquí tratando hace rato. De empujar esta vaina hacia adelante. A través del mundo de las ideas. De los pensamientos. De los conceptos. No es fácil. No es fácil. Pero bueno. Seguimos. Seguimos. Seguimos con la tarea genuina. Honesta. De intentar ayudarle en algo. Al fútbol de Colombia. Bien. Entonces. Suscríbase a este canal. Los queremos leer. En la caja de los comentarios. Y suscríbase. Porque además. Tenemos premios espectaculares. Pero es solamente para suscriptores. Regalazos. Vean eso. Venimos con regalazos. Y es solamente para suscriptores. Televisores. Cale y 43 pulgadas. Celulares. Y una lavadora. Mamita querida. Una lavadora. Es solamente para los que están suscritos al canal. El que no está suscrito puede llorar. Bermúdez. Es que yo lo sigo a usted hace seis años. Cuando arrancó aquí con el canal. Hermano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No está suscrito. No puede participar. Y puede poner la queja en el calle. Sí. Se le pueden poner los pelos de punta. Rasgarse las vestiduras. Si no está suscrito. No puede participar por estos regalos. Porque son regalos. Son regalos. Es un detalle. Que tiene el canal de Jorge Bermúdez. Para sus suscriptores. Pero es solamente para la gente que esté suscrita al canal. Es solamente para los suscriptores. Lavadora. Teléfonos celulares. Televisores Kalei. Solamente para suscriptores. ¿Cómo se suscriben? Ahí Carepollo les va a dejar. En la descripción de este video. Un enlace. Para que ustedes pinchen en ese enlace. Vayan a la página principal del canal. Y ahí en la página principal. Hay una barrita que dice suscribirse. Pinchan. En esa barrita. Quedan suscritos. Activan notificaciones. Y listo. Van a poder participar. Por estos regalazos. O. Van directamente. A la página del canal. Y ahí en la página del canal. Está la barrita. Suscribirse. El que no está suscrito. La pincha. Queda suscrito. Activa notificaciones. Y listo. Bienvenidos. A la parche del fútbol. Y al canal de Jorge Bermúdez. Bueno. Arranquemos. Sin más milonga. El decálogo. Que hace al fútbol colombiano. Perdedor. El ADN de Pechombia. Welcome to Pechombia. O más bien. Welcome to Pechombian's World. Mamita querida. Aquí. Usted lo va a descubrir. Vea. Al pleno. Al pleno. Para que no le quede duda. La más mínima duda. Bien. Voy a hablar. De diez costumbres. Y repito. Esto puede herir susceptibilidades. Pero. ¿Qué hacemos? Es la realidad. Bien. Y hay que ya. Dejar de mirar. Para otro lado. Hay que mirar. Para el lugar que corresponde. A ver si algún día. Podemos. Dar un paso. Hacia adelante. Bien. Entonces. Voy a hablarles. De diez costumbres. ¿A qué diez? Pueden ser once. Doce. Trece. O menos. Por eso opinen ustedes. En la caja de los comentarios. Diez costumbres. Comportamientos. Conductas. Ideas. Que hacen perdedor al fútbol colombiano. Que naturalmente. Hay que atacar. Combatir. Desde la génesis. Con pasión. Con devoción. Con denuedo. Si queremos ir a otro nivel. A un nivel ganador. Palabras más. Palabras menos. Debemos escribir un nuevo testamento. Porque con el antiguo testamento. No nos dio. No nos dio. Voy a utilizar. O estoy utilizando. Aquí en este video. Y en este contexto. El término pechombia. Que mucha gente lo utiliza. ¿Cierto? No solo para referirme. A miedo. A cagazo. A churreteada. No. Lo voy a utilizar. También para significar. Una actitud. Un comportamiento. Una idea. Que conduce. A la derrota. Bien. Porque es que cualquier. Pechombia. Es que es pechifrío. Esconden la pierna. Sí. En eso hay razón. Pero quiero hacer. Mucho más. Extenso. Mucho más profundo. Ese término. Que me parece perfecto. Para describir la situación. Bien. Arranquemos entonces. Son diez. Punto número uno. Punto número uno. La falta. La carencia. De atención. Atención. En los inicios de los juegos. Pechombia en estado puro. Usted ve un equipo colombiano. En la Libertadores. En la Sudamericana. Incluso a la misma selección Colombia. Incluso con Lorenzo. Así se haya sido subcampeona. Pero ustedes los ven. Y encajan gol. Comenzando el primero o segundo tiempo. Encajan gol. Comenzando el primero o segundo tiempo. Pero eso es repetidísimo. Por eso digo. ADN de Pechombia. Mamita querida. No se entra en flujo. No se entra en zona. Ni se sabe qué es eso. Yo les recomiendo. Para empezar a atacar ese tipo de cosas. Estudiar desde la neurociencia. Sobre la atención. Que confunde. Hablan de concentración. Y realmente. El concepto es. Atención. Atención. Estar en flujo. Estar en zona. Estudien sobre eso. Eso es demasiado importante. Y aquí que sí que es cierto. Que nos hace falta. Punto número uno. La carencia de atención. En los inicios de los partidos. Dos. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. La pelota parada en contra. Eso que sí que es cierto. Que es. ADN de los Pechombian Boys. Mamita querida. O de los Pechombian Players. Añáñá. Está buena esa. Los Pechombian Boys. Buenísimo eso. La pelota parada en contra. ¡Uf! Qué cantidad de desatenciones. Despistes. Miedos. Excesos de confianza. No va a pasar nada. Y si pasa. Termina pasando. Ahí vaya usted. Ay no. Era Usuya. No, no, no. Nadie se hace cargo. ¿No? Esa falta de determinación. Esa falta de hacerse cargo. De asumir la responsabilidad. Esa desobediencia que hay en ese tipo de acciones. No cumplir con su tarea. Palabras más palabras menos la irresponsabilidad que hay. La pelota parada en contra. Uy eso también cada rato es vacunado. Equipo colombiano que se respete en los torneos continentales. Recibe gol de pelota parada. Eso sí téngalo por seguro. Vaya a la fija. Vaya a la fija. Ah claro que aquí me está diciendo Carepollo. Que la selección por ejemplo en ese registro. Ha mejorado y es verdad. A favor estamos haciendo muchos goles. Empezando por la gran pegada que tiene James Rodríguez. Por como la pone James Rodríguez. Bien. Vale la claridad en el tema de selección. Pero en los clubes colombianos. Pues eso sí es pan nuestro de cada día. Por eso digo ADN de los Pechombian Boys. Mamita querida. Punto número tres. Los detalles. Los detalles. Los detalles. Detalles. Técnicos. Tácticos. Coordinativos. En la finalización. En la definición. Necesitan siempre hacer un gol. Mientras que los otros. En la primera. Sáquela. En la segunda. Pun. Sáquela. Aquí. Los Pechombian Boys necesitan 100. Para hacer un gol. Mamita querida. ¿Por qué? Porque. No se pulen esos detalles técnicos. Tácticos. Coordinativos. En la finalización. Seguro que también. Hay defectos. En otros aspectos del juego. Desde lo técnico. Táctico y coordinativo. Pero en la definición. Control malo. Control dirigido malo. No se manejan las ambas piernas. Entonces la. Soy derecho. Pero me quedo para la izquierda. Y como no la manejo. Entonces pierdo tiempo. Para acomodarla a la derecha. Y ahí. Le di. Tiempo al defensor. Para cerrar. Bien. O pues. Como no he ejercitado la izquierda. Intenté rematar con la izquierda. Y pues. Salió un tirito. Fácil para el portero. O sin dirección. Por. No manejar ambas piernas. Hay que trabajar. Eso es de. De todos los días. Dele con esta. Y dele con esta. Dele con esta. Y dele con esta. Y hágale. Y hágale. Y hágale. ¿Qué me dicen del tema ubicación en el espacio? La colocación del cuerpo. ¿Cómo debo colocar? Si la pelota viene allí. ¿Cómo lo debo colocar? Para tener también la portería. Todos esos detalles. Detalles técnicos. Tácticos. Coordinativos. En la finalización. El chut. El golpeo. La visión periférica. Puros detalles. 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 No palabras. 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 Como cantamina. En italiano. Parole. 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 No. Detalles. 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 Que no se pulen. A los que no se les dedica tiempo. Suficiente y necesario. Y que naturalmente pasan factura. En este tipo de torneos continentales. Bien. Punto número cuatro. Quejarse por todo. Tirarse al piso esperando que le piten cualquier cosa. Eso sí. Para finalizar. Para trabajar la colocación corporal. La ubicación en el espacio. No. La derecha y la izquierda. Ah. Pero para quejarse por todo. Tirarse al piso esperando que le piten cualquier cosa. Cualquier pendejada. Dicho de otra manera. El teatro histriónico que hacen. Porque a veces son histriónicos. Hacen un teatro que uno dice. Guau. Mamita querida. Que hacen los jugadores. De acá. Queriendo naturalmente. Engañar a los jueces. Y no. Por fuera. Aquí sí. Pero por fuera. No. 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 No se la tragan. Los árbitros internacionales. Y estas son cosas realmente. De mentalidad débil. De mentalidad perdedora. Quejarse. Engañar. Mentir. Fingir. Justificar. Ocultar. Son cosas de mentalidad débil. De mentalidad perdedora. Listo. Punto número cinco. Si está de acuerdo. Si le gusta esta vaina. Deje un like. Si no está de acuerdo. Y no le gusta esta vaina. Meta un dislike. O opine. Lo quiero leer. Aquí hay democracia para opinar. Opine. Me dice. Bermuda está exagerando. Eso no nos pasa. No. 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 A nosotros. Lo que pasa es que. El dios del cielo. Nos tiene en la mala. Y entonces. No nos permite ganar. Eso es lo que pasa. O la suerte. O que nos han rezado. Y entonces. Por eso es que. No ganamos. Y por eso perdemos todo. Y por eso es que nos hacen esos goles. Y toda la vaina. Bueno. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Yo estoy tratando de dar. Algunas razones. Desde lo futbolístico. Desde lo futbolístico. Bien. Y vamos entonces en el cuarto. No. Vamos con el quinto. El conformismo. Traducido en aplausos. A lo que no merece ser aplaudido. ¿Recuerdan la caravana y la fiesta tras la eliminación de Rusia 2018? Cuando habías involucionado respecto a 2014. Hicieron una caravana. Quedaron eliminados ante Inglaterra. Un discreto partido. Y en un discreto mundial. Colombia. La había sacado del estadio en el 2014. Porque ahí sí había hecho la mejor presentación. En la historia de los campeonatos del mundo. Llegando a los cuartos de final. Estuvo entre las ocho mejores selecciones del mundo. Y en Rusia 2018 involucionó. Ni siquiera llegó a cuartos. Y eso hicieron una caravana. Y una fiesta. Y una celebración. Con patrocinadores. Bombos y platillos. Mamita querida. Eso es conformismo. Sí. Aplaudir lo que no merece ser aplaudido. Festejar por lo que no. No, 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 no. No merece ser festejado. Impresentable. Realmente impresentable. Me fascinó. Que tras el subtítulo de la Copa América 20-24. Ahorita en los Estados Unidos. No hubo ninguna celebración. Ni fiesta colectiva de recibimiento. Eso me fascinó. Me parece bacano. Pues no había. Si hubieran sido campeones. Pues imagínese. Hasta una semana. Pues. Que la gente no labure. Bien. Pero bueno. Eso me gustó. Punto número seis. Es el decálogo. Vamos seis. Justificar todo. Excusar las derrotas. Apuntando. Incluso muchas veces. A terceros. Dijo Julio Velasco. Le recomiendo a Julio Velasco. Un entrenador. Entrenador de volei femenino. Campeón con Italia. De la medalla olímpica ahorita en París. Un tipo brillante. Julio Velasco. Dijo Julio Velasco. Lo siguiente. El ganador celebra. El perdedor justifica todo. Y nosotros. Para justificarlo todo. Para excusar las derrotas. Para apuntar a veces a terceros. ¡Ah! Campeones. 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 Era gol de. Y entonces sacamos. Era gol de Yepes. El árbitro nos robó en la final de la Copa América Antia Argentina. La Conmebol le dio el título a Messi. Lo tenía listo para que Messi ganara. Por eso les digo. El ganador celebra. El perdedor justifica. Mamita querida. Punto número siete. ¿Está bueno o no está bueno? Opinen. Los queremos leer ahí en la caja de los comentarios. El decálogo. Del fútbol pechombiano. Punto número siete. Confusión. ¿Se dan cuenta? Es que esto va más allá. De. Que. Se churretearon. De que les dio miedo. Nos toba mucho más. Esto es más profundo. La palabra pechombia es mucho más profunda. Punto número siete. Confusión en los conceptos. Que es una cuestión que atiende a la educación, a la preparación, a la cultura. Por ejemplo, en el juego. Confundimos determinación y competitividad con grosería, patanería y mala leche. Se confunde eso, ¿sí? Se confunde. Yo les he puesto aquí ejemplos. Donde confunde. No. Qué competitividad. Qué determinación. Y no. Lo que hizo fue un mala leche. Meterle ese codo ahí. ¿Cómo le va a meter usted el codo al rival así? ¿Ah? No. Así no se juega esta vaina. No, no, no. Entonces se confunde determinación y competitividad con mala leche. Se confunde técnica, que es la precisión, con la habilidad. Entonces sale un jugador y eso hace. Uy, qué jugador tan técnico. Y no. Y el tipo se la va a pasar al del mismo color y se la termina pasando esa al del otro color. Mamita querida. Se confunde. La técnica, que es la precisión. La precisión. La precisión. Y si usted quiere una técnica más avanzada. Precisión en velocidad con la habilidad. Y confundimos astucia con engaño y trampa. Este tipo engaña. ¡Ah! La debía de que astucia. No, 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 no. Una cosa es ser astuto. Una cosa es ser astuto, inteligente, estratégico. Y otra cosa es ser tramposo y engañar. Son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Sin contar todas esas frases de cajón y lugares comunes que usamos a diario en nuestra comunicación futbolera. Uy, que sí que es cierto que las hay, ¿no? La comunicación futbolera. Hay un montón de frases de cajón y lugares comunes insoportables. Y eso se va instalando en el cerebro colectivo y de ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Punto número ocho. La ignorancia. Entendida como el desconocimiento sobre alguna materia en particular. En este contexto no es un término ofensivo. No se vayan a tocar. ¿Cierto? Uno de ignorancia. Es el desconocimiento sobre una materia en particular. Tranquilo, yo soy ignorante en muchas cosas. En todo, casi en todo. Vea, yo somos de aviación, no sé. Lo único que sé es montarme en el avión para desplazarme de un lugar a otro. Pero de resto, imagínese. De medicina. Lo único que sé es que si me enfermo, toca ir al médico. Pero de resto, ¿cómo se cura aquí? ¿Cómo se hace un diagnóstico? No. De automovilismo, imagínese. Del mundo automotor. Lo único que sé es tomar el bus para ir de un lugar a otro. Irme en el carro, pedir el carro. O sea, ignorantes somos todos. Pero que no se ofendan, ¿no? Es que uno dice, es que hay ignorancia. Y se ofende. ¿Cómo usted me va a decir eso? No, pues tranquilos. Es que todos somos. Y no necesitamos sabérnoslas todas. Bien. Pero la hay, evidentemente. La hay, la hay. Hay ignorancia. Y dicho sea de paso, arrogancia. Porque cuando usted ignora, puede entrar en el agrande. Nos creemos muchas veces más que los demás, sin conocerlos, sin estudiarlos, sin conocer el mundo. No nos enteramos e informamos de los demás. Creemos que somos los mejores. Y lejos eso de la realidad. Y eso es un pecado. Eso es un pecado. Bueno. Punto número nueve. Tapar lo malo. Tapar lo malo. Uy. No reconocer los fallos, los errores, las falencias. Esconder lo malo bajo el tapete. Y no mandarlo a la basura. Las cosas malas no hay que ponerlas ahí debajo del tapete. No hay que mandarlas de una vez a la basura. Mirar para otro lado. O hacernos los locos. Uy. Especialistas. En hacernos los locos, ¿no? Oiga, ¿y por qué es de miramos para otro lado? ¿Sí o no? O no olvido al cristian y heredía. Y el punto número diez. El punto número diez. Muchísimas carencias en la educación y cultura táctica. Entiéndase conceptualización, interpretación del juego. Uy. En eso hay muchas carencias. Pues si se confunden. Empecemos porque si se confunden los conceptos. Pues ya después usted en una interpretación mucho más compleja del juego. En una conceptualización mucho más compleja, sistémica, holística del juego. Pues imagínese todas esas carencias que hay allí. Esto obviamente atiende a cuestiones cognitivas, a cuestiones intelectivas. Que es la facultad de entender. Diez puntos. No sé si usted tiene uno más. No sé si usted tiene dos más. O tres más. No sé. Pero son diez puntos que evidentemente hacen parte y engloban la cultura futbolera colombiana. Lo que podríamos llamar pechombia. El ADN de pechombia. O del fútbol pechombiano. Y lo que necesitamos, y ese es el llamado que yo hago. A que llegue una generación que tenga ganas, que tenga deseos de trabajar por superar esto. Por combatir esto. Hablo de una generación de futbolistas. Y de un entrenador, de un líder también. Porque se necesita de un liderazgo que también tenga el deseo de combatir, de erradicar, de estirpar estas leyes del Antiguo Testamento que no nos han dado nada al fútbol colombiano. Eso hace parte del Antiguo Testamento. Que llegue esa generación y ese líder. Lo estamos pidiendo. Mesías, pues. Unos mesías. Que lleguen y escriban un Nuevo Testamento. ¿Sí? Como pasó. Había un Antiguo Testamento. Llegó un Mesías. Y ahí se escribió un Nuevo Testamento. Bueno, es lo que necesitamos. Porque la verdad, si no pasa eso, vamos a seguir basándonos. Vamos a seguir jugando bajo las leyes del Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento no ganamos nada. Nada. De vez en cuando hay nacional ganó una Libertadores, dos Libertadores. El Once Caldas también. Pero. Pero es de vez en cuando, de cuando en vez. De vez en cuando, de cuando en vez. Son muchas más las veces que hemos salido derrotados. Y con el llanto en el rostro. Porque no pudimos. Necesitamos eso. Una nueva generación. Una generación valiente. Una generación arriesgada. Una generación con una mente distinta. Que trate de estirpar. Que no, que no se conforme con esto. Que diga, esto bueno, me tocó. Pero no, vamos a apatear el tablero. Apatea una generación de futbolistas. Y un líder. Y un líder que. Que entienda todo este tipo de cosas. Y diga, no. No, no vamos a ir por ahí. Vamos a ir por acá. No nos vamos a basar en las leyes del Antiguo Testamento. Vamos a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. A esto. Ahí está. Lo necesitamos. Lo pedimos. Lo urgimos. Para ver si podemos. Dar el paso hacia adelante. Se les quiere de gratis. Comparta este video. Es un buen video. Esta reflexión. Opínen. Los queremos leer ahí en la caja de los comentarios. Si está de acuerdo. Si no está de acuerdo. Si le ha gustado. Si no le ha gustado. Un abrazo. Y chao, chao. Chao, parche.